Si te vas ahora mismo, eso a mí me tiene sin cuidado Aunque sufra tu ausencia, pero yo no te voy a rogar No es la primera vez que me van a dejar olvidado Así que si te alejas, te juro que no voy a llorar A mí los desengaños me han puesto mi corazón bien fuerte Que ya está acostumbrado a querer y también olvidar Si te alejas, no creas que yo voy a desear que regreses Porque si me dejaste, no me vas a volver a encontrar No me vas a encontrar No me vas a encontrar No me vas a encontrar, mujer No me vas a encontrar Y con cariño para Luis José González El hijo de Lucho Ángel De mi parte tú puedes hacer lo que mejor te parezca Si te vas ahora mismo, te juro que lo mismo me da Si te alejas, no creas que yo voy a desear tu presencia A mí la que me deja, tampoco deseo que venga más Yo en un tiempo sufría, cada vez que me desengañaban Pero yo hoy es distinto, si me dejan lo mismo me da Gracias por ver el video